Sí, uno iba con otra ilusión de por lo menos traerse un punto y hacer un buen partido. Creo que en el primer tiempo jugamos bien, creo que fue lo más positivo. En el segundo tiempo nos caímos y bueno, una lástima porque la verdad que fuimos con muchas ganas de traer un punto. Por ahí el quiebre del partido fue cuando Diego lamentablemente agarró el penal. Sí, es como... A partir de, bueno, tuve la mala suerte, Manicero, de patear mal. Un jugador que en el entrenamiento siempre lo dijimos él porque la verdad que patea bien, pero bueno. Son esas cosas que por ahí suceden en algún partido. Y bueno, creo que a partir de ahí Racing se nos vino. Y como siempre el problema que hemos tenido el torneo pasado de las pelotas paradas, creo que hay que seguir corrigiendo eso, fundamental. Porque sabemos que después tenemos buenos jugadores, el entrenamiento hoy fue bueno, tenemos jugadores con buen pie. Hay que afianzarnos más en el tema de las marcas en la hora de defender. Por suerte ya ha pasado gran parte de la semana y volvieron a hacer fútbol. Seguramente se paró el once inicial y tendrán revancha el próximo domingo frente a Central Córdoba. Sí, estuvo Tano por ahí, probó dos equipos distintos para el domingo. Sí, sabemos que quien le toque, tenemos que dejar en esta cancha la vida. Tratar de, una vez por todas, hacernos fuerte en nuestra cancha, que es lo que también nos ha costado el torneo pasado, de que en esta cancha hemos sufrido, siendo nosotros propios locales. Así que trataremos de este domingo ya arrancar dejando todo y a partir del domingo empezar a hacer las cosas bien. Estuviste en la temporada pasada, como decías, se le complicó aquí de local. ¿Qué se deberá cambiar para lograr un buen resultado el domingo? No, hay que tratar de... Son los errores claves que hemos tenido el pasado, que sucedió el domingo pasado en las pelotas paradas, en la hora de jugar en nuestra cancha, de tenerla más y atacarlo un poco más por afuera, que es lo que nos costó el torneo pasado. Hay que aplicarlo acá en nuestra cancha. Hoy por el momento lo hicimos bien. Creo que hay que aplicarlo ahora el domingo y bueno, hacerlo lo que nosotros sabemos, es jugar y a la hora de marcar uno contra uno a muerte.